¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Teresco y estoy aquí con Alex Aurínez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estamos presentando las Harden Vol. 4, os traje mil imágenes de las zapatillas, estamos en 24 segundos. Y te quería hacer un juego, algo diferente de lo que te hacen siempre periodistas y taza y tal. Pues como youtuber, pues te hago un juego diferente, ¿vale? Vamos a hacer tipo pasapalabra, una palabra para cada letra del alfabeto, y te hago una pregunta pues con la TAF, ¿vale? Venga. Muy fácil, yo creo que bastante fácil. Mucha presión, ¿vale? Vale, lo hacemos sin tiempo, ¿vale? Con la marca, la cual el símbolo es entre ellas y te repite con mucho amor. Ahí vas. Vale, fácil. B. Segundo deporte que mueve más dinero en Estados Unidos. Para el cesto. Incorrecto. Béisbol. Es la trampa, ¿eh? Demás la he hecho mal también. Es muy fácil, te dice. Claro, estará ahí. Vale. C. País donde España se proclamó campeona del mundo en 2019. China. B. Apellido de entrenador. Otra joven de entrenador. Billy Donovan. E. Equipo al que le metes tu récord de puntos en la ACB. Con la E. Estudiantes. Correcto. ¿Sabes cuántos? Yo no sé. 31 o 31. Me informaba. Vale. Con la F. Videojuego deportivo donde los grandes puntales en YouTube en España son DJ Mario, Robert P. G. Apellido de uno de los mejores defensores de la liga NBA, tres veces campeón de la NBA en los últimos cinco años. Con la G. Con la G. El apellido. Ah. Y campeón de la NBA. De los últimos cinco años, tres veces. El equipo te lo digo. Sí, lo que puedo decir. Y con la letra G. El apellido. Ah, Green. Sí. Correcto. Ha tardado todavía. Está bloqueado con el Gobert, tío. Yo de qué Gobert no sé. Vale. ¿Cómo vas de videojuegos y tal? ¿Juegas al Bosca? No mucho. Vale. Es fácil la pregunta. Yo creo que la puedes sacar. A ver. Nivel máximo de dificultad en el videojuego en el B. Bosca, la palabra está en inglés. Pues sí, te digo que el más fácil es rookie, pro, all-star y el mejor. ¿Y con qué letra era? H. Y la palabra es en inglés. Bueno, son tres palabras, pero la primera es en inglés. Ah, Hall of Fame. Correcto. Bueno, está bien ahí. Vale. Con la I. Alero de los Utah Jazz y exjugador del Barça. Eh, Joe Inglés. Bien. J. No tiene nada ver con baloncesto. ¿Película donde Joaquin Phoenix es el protagonista que todo el mundo está dando a ella? El Joker. Correcto. Bromas. Con la K. Apellido del actual jugador de La Peña, hermano de un excompañero tuyo. Con la K. Un excompañero mío. Creo que no lo he liado que compartiste el vestuario con él. Puede ser. Con la K. Pivot. ¿Pivot? Sí. Los dos son pivots. El hermano que juega en La Peña es Juan Poco Matrix. Bueno, te dejamos pasa palabra y al final, ¿vale? L. Apodo debido a tu barba. Lo ves, ¿no? Correcto. M. Pabellón del club donde jugaste temporada 2011-2012. Eh, Málaga. El Pabellón. Martín Carpena. N. Nombre y apellido del jugador interior que fue la elección número 6 de tu draft. Juega en Oklahoma actualmente. Y es nombre N, apellido N. Ah, Nelm Snowell. Correcto. Con la O. Youtuber relacionado con el baloncesto y el 2K con más seguidores en YouTube. Amigo tuyo. Lo sé, lo sé. Tengo información. P. País donde fuiste campeón de Europa 2011. Y MVP. El país. En... Polonia. Correcto. Q. Está, yo creo que es lo difícil. Nombre del campeón del concurso de triples de la NBA 2005 que también comparte nombre con Tarantino. Richard. R. R. Uno de los mejores tiradores de la historia que metió un triple que valió medio anillo en 2013. Ponla, ¿verdad? R. 2013. Que mete un triple desde la esquina. Uno de los mejores tiradores que se ha visto nunca. Lo sabes. 100%. Son las capas de televisión que tengo aquí. Me vestido muy nerviosa. No me sabes la M. Vale, la dejamos para el final. Después nos acordamos. Vale. S. Base alemán escogido el número 16 en el mismo draft que tu, jugador de Oklahoma. Eh... Schroeder. Correcto. A ver si se ha estado lento cuando me he presentado. Canal de Youtube de la persona que te está hablando ahora mismo. Uy, la no salió. Tresco. Correcto. Joder, eh. Me salía Tresco. Tresco. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vale. Tecnología más famosa de Adidas que ha sido sustituida en la Harden 4 por la tecnología Light Strike. Sí, sí, sí. Pues la cámara esa. Es que parece como escudo. Exacto, que parece como escudo. Boost. Ultra Boost. Es correcto. Sí, sí, sí. Quedan cuatro, nada, cuatro o cinco. V. V. Comentarista de ACB de Movistar Plus y leyenda del baloncesto femenino. Ponela V. V. Comentarista de ACB de Movistar Plus y leyenda del baloncesto femenino. Eh... Valdemoro. Correcto. W. Excompañero tuyo, de la que vienes. Que de vez en cuando hace algún triple doble. Daniel Westbrook. Correcto. X. Nombre del jugador de la selección española de Gran Canaria, el cual también jugaba en el Barça y fue la verdad. Xavi. Bien. Está a ver qué tal vas de redes sociales. Instagram de Paul George con Y. Eh... Y... Y. G. Sí. Perfecto, joder. Perfecto. Lo hubiera esperado en esta, eh. Y última. Z. Apoyado del jugador escogido en la posición número 4 de tu draft. ¿Vale? 2013. Y que actualmente juega en los Charlotte Hornets. Es bastante difícil esto. De más 6 basket, que es una estriclopedia de NBA, le ha costado un montón esto. Bueno. En Charlotte, vale. Este Juan Charlotte es un jugador interior. Alto, delgado, blanquito. Sí. Blanquito, sí. Uh... No me sé el nombre. Eh... Cody Zeller. Correcto. Vale. Volvemos a las de... Venga. Ah, sí. La K, apellido del actual jugador de la peña. Ah, la K. Hermano de un excompañero tuyo. Si no me equivoco, juega actualmente el hermano, el famoso, juega en Celtics ahora. Ah, ostras, Kante. Correcto, Kante. Si no me ha salido, eh. Vale. Y pues, yo creo que si haces completo ya, haces el pleno, con... Seguro que la sabes. Uno de los mejores tiradores de la historia. También te trata de eso. Y que mete el triple en 2013, que vale medio anillo. Eh... Letra? R. R. Correcto. Juan. Muy bien, muy bien. Otro nada más. No lo vas a adivinar. ¿Tú crees? Vale, no lo sé. A ver. ¿Cómo te lo pones? Venga. Segundo juego que hacemos, muy rápido. Yo le pregunto a Alex, por ejemplo, comida favorita, serie favorita, algo que le guste. Yo intento adivinarlo, ¿vale? Primera, comida favorita, ¿vale? 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 ¿La tienes? Ya tengo. No. Ni de lejos. Ni de lejos. Eso es más sano, ¿no? Es típico del norte. Mi madre es asturiano. No es cachopo, eh. No es cachopo, no es cachopo. Eh... ¿Es un primero? Un primero, segundo y tercero. Un plato y te quedas lleno. Lentejas. Favala. Favala. ¡Hostia, mamá! Esturiana. Es que pone nervios a las cámaras, tío. Serie favorita. ¿Tienes una? ¿3 de series? Sí, tengo una. Vale, la veo con la pista. ¿Está en Netflix? No. No está en Netflix. ¿Es española? No. Muy... muy famoso. La más famosa. Friends. No. Más actual. Mmm... Juego de tronos. Esa. ¡Ah! Es la mía también, tío. Vale. ¿Compañero favorito con el que has compartido vestuario, sea NBA o ACB? Ufff. Bueno, vamos a hacer NBA. Que si no me lo pongo muy difícil. Lo hemos hablado con demás. Tenemos alguna... Alguna idea. Dijiste que te calle muy bien Westbrook. Que... Que el compartir con Vestuario con él fue top. Entonces me lo voy a jugar con Westbrook. Pero mi otra... Antes de que me digas si es verdad o no. Creo que tendrías muy buena relación con Steven Adams también. Me la juego por... Esta... Esta es al 50%. Pero estoy bien. Una de las dos. Es que me la tengo que jugar con eso. No me lo creo, tío. He fallado, ¿no? Pero Steven Adams. O sea... Es que tiene pinta de ser un tío... No vale. Me he ido yo a Nueva Zelanda y él ha venido... ¿Sí? Con a Mallorca, pero... Sí. Muy bien. Vale. Y ya está. Última. Pabellón favorito de jugar en la ACB que no sea local. No me vale que me digas palabra. Vale. Más de ambiente, eh. A lo mejor no te reciben bien, pero te gusta jugar allí. No lo digas, eh. Ya, ya, ya. No estoy pensando, eh. Venga, va. Eh... Claro, Martín Carpena jugaste. Y sé que creo que ahí te entraban seguro. Pero tiraré por otro. Eh... Tiraré por... Baskonia. ¿Sí o no? Estaba entre sus dos. ¿Eso quedaba? Ah, mira. Vale. Bueno, lo he hecho bastante bien. Muy bien. Pues sí, he fallado en la alfabada, ¿no? Sí, lo jugaba... Bueno, el juego de tronos, esa ahí... Esas dos, las podía haber adivinado, las dos. El juego de tronos sobre todo. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Ayudas. Y a 24 Sagones por permitirnos estar aquí, presentar las tomatillas y estar con Alex. Muchísimas suerte por la temporada. Muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.